¡Morning! ¡Buenos días! Oigan, me toca manejar hoy Estoy muy nerviosa, son poquitas veces las que he manejado ahorita ya saqué el carro de la casa vinimos aquí a pasar corriente entonces aquí estamos ya se le pasó corriente bueno, pues ya terminamos ahora pero es que hay que sacar este carro voy aquí, no sé cómo lo voy a sacar ¡Listo! 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 Ya salimos, espérate les conté que no sí, ya salimos de ahí con mi compadre vamos a hacer un poquito de alto vamos al tercero otra vez es la... no me penaba yo ah, pues ya somos dos, ¿no? al rato ya amanecí con un chingo de sueño no sé, no soy de morning person no, las mañanas no es por ahí, ¿eh? no, no, no ella es de las tardes así es pero pues aquí andamos aquí vas manejando, a ver les voy a enseñar cómo manejar no manejo tan mal aquí venimos música, 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 como aquí venimos tengo preferencia yo, ¿verdad? sí Hace mucho que no salgo por esta ¿Me tengo que meter aquí primero o qué no? Sí, ahí sigo los carros, mira Te metes primero la línea de acá Esparcita nomás Mete segunda Así es Fíjate si viene el carro Mete tercera y mete Te falta el direccionable Que va a mirar prendiendo Un camión No pasa nada Quiero que lo frenes Dale, dale, dale ¿Por qué vas a frenar? Métete, güey Mete tercera Viene el carro Viene un trailer Espérate pues Viene bien lejos, baby Ay, no sé Prefiero que me pase Métete para allá Es que no Nunca te le metas a un trailer Eso mi padre El trailer viene atrás de ti Acabamos de cierto Ya me reveso No, pues sí Porque vienes atrás del camión Dale la vuelta No, porque ya nos vamos a dar vuelta No, le haces Dale la vuelta Ay, baby Me metes en un estrés Emocional No, ya, aquí Nos vamos a ir Venimos a 45 en carretera Me desencargo No pasa nada No, sí pasa Si te ve un federal Te va a multar Tercera vas Vete a cuarta Tranquilita Da la vuelta Tranquilita Da más vuelta Se estresa ya Mis amigos Le tienen miedo Al acelerador Al rato que le pierden Es miedo Esa es mi amor Va siendo Me le meto Tengo que meterme aquí Esa es la línea Muy despacito Ahí estás bien Estás bien Si no más arriba De 60 No metes quinta Aquí en el masillo Tienen que tener un chiquilado Con los hoyos Yo me vengo cuidando De los que no se te metan De los que no se te pagen De los hoyos Todo eso Vale Vale, dale Y sale Está abajo Se senta todavía Bueno, bien tensa Mira Bien tensa Te digo Baby, es normal Tranquila Relájate ¿Quién no? Hoyos 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 Ven, ven Él está extrayendo Bueno Quiere que empiece a manejar Pero se enoja Se está enojando Pisa el ojo Y vienes muy lento Tiene que despeñar los hoyos Aquí hay que quitar velocidad Seguir ganando ¿Puedo ahí meter tercera? Segunda Oye Tercera Dale porque Si no No vas a alcanzar el semáforo Pisa Cuarta Driving Lessons con Jan Dove Síguenos en Instagram Arroba Jan Dove ¿Sí ven? Sí Sí, ok Y JLGL2V Sí Pues aquí vamos Ya pasamos lo difícil No, todo el camino es difícil ¿Por qué, baby? Todos los caminos Es difícil ¿Pero por qué? ¿Me meto? Dale, dale Tú tienes preferencia Tú vienes derechito Es que aquí tienen la tendencia de meterse con A lo pendejo Así No hay otra palabra Sí Sí, la verdad que sí Yo creía que en Querétaro manejara el colero Dije, no mames O sea, manejando lo horrible Hazte pa'ca porque estos se van a venir parando Hazte pa'ca Te estoy diciendo que te vas pa'ca porque se van a venir parando ¿Me hice pa'ca? Me quité de ese carril Vienes por los dos carriles Ah, entonces Hazte pa'ca pues Ay, ya Es que no tienen rayas No, pero pues tienes que saber en qué carril vas Pues voy en un carril Este está bien, que no Venía abarcando dos carriles No pasa nada Es cierto ¿Te estás nerviosa, baby? Ah ¿Por qué vienes sudando? Traigo algo en este ojo A ver, no sé qué traigo Es normal que tenga mucho reflejo ¿Qué cosa? Me refleja el sol aquí en el parabrisas Sí Y no veo La tercera Aunque saben que... Dale, dale a la estación Está ocupada con un camión ahí ¿Qué pasa? Sí, pero no tengo licencia Pero no pasa nada Si tú traes tu licencia Y dices ¿Sabes qué le vengo enseñando? Sí Puedes aprender mientras vengas con una persona que sí tenga licencia Según yo, no sé usted Primera No, porque... No, porque mire yo ellos Uy, uy, uy ¿No se vieron eso? Primera Sí Espérate Tiene que pasar el día ¿Cuál? No, pues ya me travesé Ya me decantó ¿Cuál? ¿Por qué? No, sí, aquí Segunda La tope O sea, no, despacito Y despacito Y se bondan Y sale Por eso era Y sale Tengo que meterme por acá Una vez porque Estuve en Guay para meterme todavía Ya no te refleja tanto Es cuando voy hacia allá Si voy en dirección del sol Me lastimó muchísimo el sol Espera, si tú no es esto Sí, pero no me está Ya no es directamente el sol, ¿sabes? Ok 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 ¿Qué metro? ¿Tercera? Segunda ¿Segura? Sí, vale, písala Vamos a ir aquí ¿Vamos a ver qué edita? Porque yo no quiero parar Y eso lo aprendí de él Como ya es un Es un Una zona donde No alcanzamos Otra Una zona donde siempre venimos Ya sé que él se va a quedar Ya sabe que Ajá Que tanto tiempo duraron Los semáforos Eso Me atravesó a la zona donde se va a quedar Me atravesó ese fin aquí Mira, se metió hasta allá Sin poner direccional Y viene otro Direccionales Porque les vale cheto Sí, direccional no gasta gasolina ¿Eh, gente? Ahí les encargo Sí, la direccional no les gasta gasolina No les gasta gasolina A todos los que están en la hermosa Sonora Mira, ya se pusieron direccional Mira, ¿cómo ya sí lo ponen? ¿Qué les pasó? Mira, esos dos Tienen los direccional puestos ¿Pero qué? ¿Es tres que nos pasaron ahorita? No, hombre Les valió Aquí ya vamos a dar vuelta La vuelta no Me sigue fallando La verdad Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Si falla Vamos a ir sacando No, todavía Frena poquito Y luego saca ese cambio ¿Meto tercera? No, frena Frena poquito Ahora sí Ahí mete segunda Frena poquito Freno Freno Le salió bien la vuelta Un poco raro Porque va muy rápido Pero Tercero Pero ahí va Ahí va Ahí va Ahí va mejor No, la primera vez Se me lo han visto La primera vez Sí No, no, no Mami Listo Llegamos Esto me lo me ¿Eh? Ya no me pongo tan nerviosa Hace unos días Se me hizo llorar ¿Te acuerdas? Se bajó el carril Que me voy a dejar Me grito Un chilladero Un chilladero traigo Y le pegué a una banqueta Me regañé Porque le pegué a una banqueta Le pegué a una banqueta Horroríficamente Bueno Ya me voy Time to work Chau Sí Nos vemos Adiós Adiós Adiós